Vamos a hablar ahora de Julio Garay, ingeniero y además el creador de las galletas antianémicas. Ocho países estarían interesados en comprar estos alimentos denominados nutri-hierro. Bueno, Julio Garay ha informado que se han comunicado con él para manifestarle su interés de adquirir el producto en cantidades considerables. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, países como México, Ecuador y también Colombia. El ganador del premio History Channel está tramitando además toda la documentación necesaria para exportar sus galletas elaboradas a base de quinoa, de kiwicha, cacao y hemoglobina bovina, las cuales benefician a niños, a personas también en gestación, mujeres en periodo de vida, personas con deficiencia de hierro. Bien por Julio Garay que está generando gran expectativa, ha ganado ya este reconocimiento mundial.